Bueno, vamos a instalar el programa AIDA64, ya vimos el Everest antiguamente, si os acordáis. Vimos un día y ahora vamos a ver el AIDA64. Aquí tenemos una explicación de lo que es, una subinformática muy completa en cara de realizar una extensa y detallada análisis del sistema. El cual muestra una estructura de árbol, incluye el módulo de identificación del hardware, es decir, nos dice que tenemos, módulo de diagnóstico, si está bien o mal, prueba de rendimiento, benchmark, que ahora vamos a poner lo que es. El caso es que no lo vamos a descargar, ¿vale? Este mismo, el AIDA64 Extreme, una versión de prueba, ¿ok? Vamos a esperar un poquito. Nos descargamos la versión de prueba. Desde aquí, por ejemplo, ¿vale? No es muy pesado, fíjense que solo ocupa 15 MB y los servidores son bastante rápidos, así que tarda muy poquito en descargarse. Y ahora lo vamos a instalar y vamos a ver qué podemos hacer con él. Podemos hacer cosas bastante interesantes, muy interesantes. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo vamos a instalar. Lo vamos a instalar. Lo vamos a instalar. Lo vamos a instalar.